Y ya no veas que arrebentar, estoy hasta el coño de mi puta vida. ¿Y eso, Juaní? Trabaja, trabajaja, trabajaja. Llego a mi casa, la casa toda por en medio, aquí no colabora nadie. Estoy un poquito hasta el coño. Hombre, no, hermano, yo, yo, claro. Porque no estoy, ahí tengo un... ¿Por qué? ¿Por qué? No, tú, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te juro que es que no puedo más con mi vida. Ah. Hasta el mismo coño, ¿no? Hermano, mucha. Que era más artista, que era más asco. Eso es bueno. Pues eso es lo que hay. Lo que nos ha tocado. A su maíz de arroz, con su examen, lo que me queda sonriendo porque la del cuarto se hace un hierba. Juaní suma hierba, Juaní suma hierba, que te digo que se mira que la Juaní suma hierba. Me gusta el olor, me gusta el choro y la croqueta, pero más me gusta que no la Juaní se enciende hierba. Juaní suma hierba, Juaní suma hierba, que te digo que se mira que la Juaní suma hierba. No, 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 no. No, 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 no. Después de la doble jugada de trabajar Ya no puede ahora, una ni con su amiga al bar Ahora tengo un nuevo tal, un poquito pa' fumar Me siento muy satisfay y ahí me quedo yo en chufa Money fuma hierba, money fuma hierba Que la money fuma hierba, money fuma hierba Money fuma hierba, que te digo que se mira Que la money fuma hierba, que la cosa sea carina Que la cosa sea fatal, pero eso no significa Que me tenga que explotar La luz al levantar, yo me llevo a entrar Después de dos días de pie, yo me quiero ya sentar Money fuma hierba, money fuma hierba Te digo que se mira que la money fuma hierba Money fuma hierba, money fuma hierba Money fuma hierba, money fuma hierba Money fuma hierba Yo te voy a decir una cosa Y tú llegas reventadita de trabajar Y lo que quieras es fumarte un porro Pues te fuma un porro Y te fuma dos y te fuma tres Que pa' eso trabaja duro Que pa' pagarte lo vas a hacer con aquí Trabaja, trabaja y trabaja Muchísimas gracias